La ponencia, yo creo que con gran acierto, es el papel que juega la Unión Europea en el medio rural. El medio rural y todas sus posibilidades, que son muchas, yo me atrevería a decir que realmente la clave de la proyección internacional de Castilla y León está en nuestro medio rural. En el medio rural tenemos que ser capaces de orientar las acciones necesarias en el medio rural para que realmente ocupe este espacio de actividad económica, actuando en varios sentidos, actuando conjuntamente desde todos los sectores económicos, desde todos los sectores sociales y fundamentalmente apostando por esa imagen positiva que necesita en este momento el medio rural para realmente conseguir ese futuro que puede tener. De modo que trabajemos en la diversificación, que seamos conscientes de la gran potencialidad que tiene nuestro medio rural desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista del patrimonio histórico, del patrimonio natural, del patrimonio cultural y desde luego también de lo que es todo el desarrollo de la actividad económica en el medio rural vinculado a la agricultura, a la ganadería, vinculado a la industria agroalimentaria y vinculado a la industria forestal. Por lo tanto, grandes líneas de actuación y de trabajo que orientadas pueden generar actividad económica de una forma muy importante y con ello ser atractivo para los jóvenes, generar empleo y mirar hacia el futuro y mirar hacia Europa, mirar hacia la internacionalización, hacia captar personas que quieran venir a ver nuestro entorno, a conocer nuestro rico patrimonio que fundamentalmente está en el medio rural, personas que realicen esta actividad en el medio rural para ofrecerla a estos turistas nacionales e internacionales, pero también generar actividad económica tanto en el sector primario como en la industria agroalimentaria y forestal, que además de empleo mire a Europa de cara a esta necesaria internacionalización que cada vez más se está poniendo encima de la mesa y por la que se está apostando desde la Unión Europea y desde Castilla y León. Es cierto que la primera política europea fue la política agraria común, que en España viene dando buenos resultados desde hace más de 30 años, que en este momento hay que seguir trabajando y apostando porque esta política agraria común sea cada vez más fuerte, garantice fondos para la rentabilidad de todos los sectores en el medio rural. Realmente la política agraria común viene a financiar el funcionamiento del medio rural, viene a financiar y a apoyar en un 40% la renta agraria, es un porcentaje muy importante de financiación, pero también es política agraria común la que financia el desarrollo rural a través de los grupos de acción local y que fundamentalmente tiene que ir orientada a generar actividad económica en el medio rural y hacer más fácil la vida en nuestros pueblos. Por lo tanto, la política agraria común fue la primera política que ha apostado por el medio rural. El desarrollo y el futuro en este momento pasa por una PAC fuerte y bien financiada y orientada, lógicamente, a tener recursos suficientes en el entorno, pero también porque nuestra actividad agraria se diversifique, se tecnifique, incorpore la innovación necesaria para poder estar especializados en aquellos productos que demanda el mercado cada vez más y en los que realmente somos competitivos. La PAC es necesaria, pero no podemos solo trabajar en función de aquello que está subvencionado, sino cada vez estar más vinculado a aquello que demandan los mercados. Somos más competitivos y tenemos posibilidades de hacerlo de una forma mejor que otras comunidades autónomas y que otros países. Tenemos grandes agricultores, grandes ganaderos, tenemos un espacio rural importante y posibilidades de producir productos de elevada calidad con los que ser competitivos y que no se pueden producir en otras zonas. En eso es en lo que nos tenemos que centrar, en eso es en lo que nos tenemos que especializar de cara al futuro. Es cierto que en este momento la PAC pasa por un momento en el que podemos determinar que está en una encrucijada, precisamente derivado de las diferencias de financiación, la menor capacidad económica que va a tener la Comisión Europea derivada del Brexit y otras políticas que hay que financiar nuevas que no estaban encima de la mesa hasta este momento, como pueden ser temas de seguridad europea vinculados al terrorismo, temas relacionados con conflictos bélicos en los que hay que atender a personas refugiadas y que, lógicamente, también van a requerir financiación. Una crucijada en la que, por un lado, hay menos financiación, pero por otro, son necesarios los recursos para garantizar alimentos suficientes al incremento de población que va a tener el mundo. Por lo tanto, hay que trabajar y trabajar de una forma rigurosa desde este momento para que Castilla y León esté bien posicionada, para que España esté bien posicionada, tanto en temas de competitividad como en temas de control de todas las ayudas y poder demostrar la necesidad, ese acercamiento necesario de la PAC a la sociedad, que se sepa que es verdad que son ayudas y que son ayudas directas al sector, pero que son necesarias para garantizar esa producción de alimentos en condiciones de calidad y en condiciones de competitividad con otros países.